Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, así que les doy la bienvenida a este espacio que vamos a procurar de que sea como en el anterior, de hablar de qué es el coaching y de cómo se aplica la vida diaria. Y estaba pensando en cómo empezar este programa para que, digamos, de alguna manera pudiéramos dimensionar qué hace y a qué se ocupa, en qué se ocupa un coach. Y básicamente lo que hacemos los coaches, desde el coaching, desde la disciplina del coaching, es hablar de posibilidad. El coaching no se centra en los errores pasados, sino en las posibilidades futuras, dice John Whitmore, y nosotros comulgamos mucho con esta frase, dado que es el propósito del coaching. No mirar tanto lo que ha pasado, lo que ocurre o lo que ha ocurrido a lo largo de mi vida, sino ver de esta persona que estoy siendo hoy, cuáles son las posibilidades, cuáles son los caminos, cuáles son las distintas alternativas que se van abriendo a futuro. Y desde ahí es que empezamos a transitar ese camino que hablábamos en el programa anterior de aprendizaje, que me va a permitir ir achicando esta brecha, este espacio entre esto que estoy pudiendo y aquello que quiero alcanzar. Así que en este sentido, el coaching no se enfoca en ver las cosas que han pasado. Recuerdo que en una oportunidad, en un entrenamiento, veíamos este tema y me preguntaba, ¿qué hacemos con el pasado? Porque evidentemente que todo este pasado nos constituye, nos ha permitido ser quienes estamos siendo hoy, en este instante, en este momento. Entonces, cuando uno mira para atrás no puede cambiar ni una coma, no puede mover nada de lugar, no puede deshacer lo que ya hizo, no puede decir lo que dijo, no hay nada que se pueda hacer con lo que ya ha pasado. Y un poco este panorama suena como desalentador, porque decimos, a ver, si todo lo que ha pasado me constituye, me permite ser quien soy o quien estoy siendo en este mundo, está bueno, es interesante, digo, bueno, lo acepto. Salgo de esta emoción de resentimiento y llevo a esta emoción de posibilidad que es la aceptación. Acepto de que las cosas no fueron de la manera en que yo hubiera deseado y que las cosas son como son, de que el pasado está escrito de la forma que está escrito y que no hay nada que uno pueda hacer. Sin embargo, una vez que surge esta pregunta en mi interior, en aquel momento apareció una respuesta que a mí me trajo muchísima paz, que me dio muchísima paz y que me dio también muchísima esperanza, que me dio muchísima fuerza para decir, puedo construir un Néstor diferente. Usted puede decirse desde su lugar, puedo construir una persona diferente. ¿La puedo construir? Claro, porque cuando nosotros hablamos de que el pasado no se puede cambiar y que no hay mucho para hacer, hablamos de esto que ocurrió, de lo fáctico, de los hechos en sí. No estamos hablando de algo que a mí me alienta muchísimo y que es algo que quiero compartir con ustedes, que es el fenómeno del observador. Ya hablaremos, no me voy a ocupar hoy de hablar del fenómeno del observador, pero es una distinción que le propongo que tenga en mente, que la anote ahí en sus cuadernos de notas. A medida que vaya escuchando los programas les va a servir muchísimo porque puede ir tomando apuntes de esto que vamos conversando. Y el término de observador es un término clave dentro de lo que es el coaching ontológico, un tema que se trabaja mucho y que se desarrolla mucho. ¿Por qué es importante? Porque entender el concepto de que soy un observador particular del mundo, entender el concepto de que el mundo no lo puedo percibir tal como es, sino que lo percibo tal como estoy siendo, de que no soy dueño de una verdad absoluta, sino que soy dueño de una mirada, y que esa mirada está constituida por muchos aspectos, por mi historia, por mis emociones, por mis creencias, las cosas en las que creo, por la manera de pensar, es decir, los paradigmas, por toda esta combinación de creencias, paradigmas, historia, por estos que denominamos mapas mentales, cuando puedo entender de que yo miro el mundo por todas las personas que he compartido, que de alguna manera me constituyen, que he compartido conversaciones, tiempo, historias, aventuras, experiencias, enojos, que estoy constituido por los libros que he leído, por los programas de televisión que he visto, por los videos que he visto, por las capacitaciones, por las experiencias, por la vida misma. Cuando logro entender de que soy un observador particular, constituido por la vida misma, puedo darme cuenta de que no soy dueño de una verdad, sino que soy dueño sólo de mi verdad, de mi manera de ver el mundo. Y que existen otros 7.000 millones de otros, existen en el mundo más de 7.000 millones de personas, que también están constituidos por lo mismo, que yo estoy constituido, y que ven la vida diferente. Algunos con mayores similitudes y otros con grandes diferencias. Y eso no lo constituye en personas ni buenas ni malas, ni peores ni mejores, ni de mayor clase o menor clase, no los constituye en superiores, no los constituye en mejores, simplemente los hace diferentes. Diferentes observadores, diferentes maneras de ver la misma realidad. Que como dijimos, no puede ser percibida, no puede ser mirada en su totalidad, sino que la veo a través de estos filtros, que son mis paradigmas, mis creencias, mis mapas mentales, todo esto que veníamos hablando. Por lo tanto, cuando uno mira un fenómeno que ocurre en la naturaleza, la descripción de ese fenómeno va a tener directa relación con el observador, que está, valga la redundancia, observando, que está mirando, que está apreciando ese fenómeno. Llevo esta palabra fenómeno a mi historia personal. Y si yo pudiera preguntarle a mi mamá cómo fue mi vida, hasta que tenía 10 años, ella podrá describirme y contarme de cómo la vio ella a mi vida. Pero podría preguntarle a mis hermanas cómo vieron mi vida desde que nací hasta los 10 años, podría preguntarle a mi tío, podría preguntarle a mi padre, y también podría preguntarme a mí mismo cómo vi yo mi vida desde que nací hasta que tuve 10 años. Usted podrá decirme, bueno, pero los primeros años de vida no tenemos conciencia de nosotros mismos. Sí, es cierto, es un darse cuenta que comenzamos a tener entre los 5 y los 7 años. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que existimos, de que somos una persona, de que tenemos voluntad, de que tenemos identidad. En estos primeros darse cuenta es donde empiezan a haber registros conscientes de nuestras experiencias. Pero la noticia, escuche bien esta parte, querido oyente, es que ya a esta edad de los 5 y 7 años, en nuestro disco rígido, en nuestra memoria inconsciente, está almacenada muchísima información. Muchísima información que nosotros no hemos decidido grabar. Muchísima información que nosotros no hemos decidido poner ahí, en nuestra mente, y que nos condiciona de una manera que es determinante, diría yo. De una manera tan fuerte, de una manera tan eficaz, que ni siquiera nos damos cuenta. Y ahí está, ahí es donde está la trampa, ¿no? La trampa en que nosotros no la elegimos, ni que nos damos cuenta que la tenemos. Y andamos por la vida, ya grandes, adultos, con esa información y que nunca tomamos conciencia, nunca tomamos importancia de que puede ser revisada, de que puede ser elegida, de que puede ser cambiada. Cuando hablamos del fenómeno del observador, hablamos de empezarnos a darnos cuenta de que tenemos esta capacidad, de que tenemos esta posibilidad de empezar a mirar hacia nuestro pasado, de ahí viene toda esta conversación, de esto que empezábamos diciendo de que el coaching no se centra en los errores pasados, tenemos la posibilidad ahora como nuevos observadores, o al darnos cuenta de que somos observadores particulares de esta realidad, poder mirar nuestro pasado y empezar a verlo, a observarlo, a interpretarlo, y esta es la palabra clave, de una manera diferente. Cuando nos damos cuenta de que como personas, que como seres humanos podemos chequear las cosas en las que creemos, estamos tocando la fibra más íntima, el núcleo más importante, la columna principal de nuestra manera de ver el mundo. cuando nosotros nos damos cuenta de que las emociones no me controlan, sino que puedo aprender una manera de gestionarlas y de transitarlas de una manera más poderosa, cuando nos empezamos a dar cuenta de que puedo ver el vaso medio lleno en lugar de ver el vaso medio vacío, cuando empiezo a darme cuenta de que aquellas historias que contadas y relatadas parecerían ser tristes historias de mi propia vida, las puedo empezar a mirar como historias que me fortalecen, historias que me construyen, historias que me edifican, empiezo a tomar conciencia de que tengo un poder especial sobre mi pasado, que ya no me compro esta historia de que no hay nada que no pueda hacer con el pasado, si bien es cierto de que lo que sucedió, sucedió, como hablábamos recién, los fácticos, los hechos, no los puedo cambiar, si tengo la posibilidad de interpretarlos de una manera diferente, de una manera que me permitan a mí pararme en este estar siendo de hoy de una manera más poderosa, de una manera que me permita mirar el futuro como una posibilidad y no como una no posibilidad, como un futuro que está librado al azar, como un futuro en el cual yo tengo muy poca incumbencia, que es mi destino y que las cosas ya están predichas y prefijadas, simplemente tengo que vivir la vida y dejar que me sucedan, no, nosotros desde el coaching ontológico proponemos de que nos hagamos cargo de ese futuro, hacerse cargo significa tomar las riendas, significa haciendo el paralelismo con un barco, tomar el timón, hacernos cargo significa decir esta es mi vida y esto es lo que me ha pasado hasta aquí y he sido como una hoja que la lleva el viento, pero desde hoy decido tomar el control, hacerme responsable de las cosas que me pasan y de las cosas que no me pasan, de los logros, pero también de aquellos resultados que no llegan a los niveles de satisfacción esperado. Hacerme cargo implica tomar conciencia de mis palabras, tomar conciencia de lo que converso, tomar conciencia de para qué lo converso. Hacerme cargo significa de hacerme cargo de mi cuerpo, hacerme cargo de mi salud, ser responsable de la salud que tengo, del cuerpo que tengo. Hacerme cargo significa de que me doy cuenta y que en algún punto elijo emocionar como emociono y salgo y salgo de esta conversación de qué querés si me hizo enojar, por qué me haces esto, por qué me pones triste o por qué me haces feliz. O esta conversación de que vos me haces feliz y sin vos no soy feliz. Ponemos el poder en otra persona, ponemos la capacidad de ser felices en terceras personas y no nos hacemos cargo de que nosotros tenemos la capacidad de estar bien, de vivir en bienestar y de ser felices. Hacerse cargo significa hacerse cargo responsable, darse cuenta de que nosotros somos los principales responsables de lo que pasa con nosotros. John Whitmore nos compartía la frase de que el coaching no se centra en errores pasados sino en las posibilidades futuras y hemos estado hablando en este primer segmento de cómo podemos nosotros tener esta capacidad de ser observadores nuevos y si bien no podemos cambiar ya lo ocurrido y lo que ha pasado en mi vida hasta acá, puedo empezar a mirar y a recorrer todos esos hechos, todas esas cosas que sucedieron, todo lo que ha condicionado mi estar siendo de hoy, todo esto que ha pasado en mi vida lo puedo empezar a ver con nuevos ojos y son precisamente estos nuevos ojos, este nuevo observador, esta nueva manera de mirar el mundo lo que me permite en algún punto transformarme en una persona diferente porque desde el coaching ontológico lo que trabajamos es con la posibilidad a futuro es necesario por ahí hacer una mirada al pasado hacer una mirada que nos permita repasar los hechos y dado que somos nuevos observadores poderlos describir poderlos narrar y poderlos interpretar desde un lugar diferente por tanto dicho esto es que esta nueva mirada una mirada más poderosa del pasado nos permite constituirnos en personas diferentes aquí ahora en este momento en este presente en este instante en definitiva la persona que amo tiene tatuado en su brazo una frase que considero muy valiosa con la cual comulgo mucho que dice somos instantes y tiene que ver con esto ¿no? de poder entender de que mi estar siendo hoy mi estar siendo en este presente este Dasein del que habla Heidegger un filósofo alemán este estar siendo en el mundo tiene que ver con ese pasado pero fundamentalmente tiene que ver con los ojos que miro ese pasado y dado este estar siendo dado esta persona en la cual me constituyo esta persona en la cual me convierto en el aquí ahora en este momento en este instante es esa persona la que me permite a futuro ver posibilidades diferentes esto parece muy loco parece muy de libro parece muy filosófico pero a ver querido oyente permítame decirle algo una de las cosas que trabajamos los coaches ontológico es precisamente en ser coherentes ser coherentes significa en que guarde una relación que guarde una conexión eso es coherencia una conexión un vínculo entre aquello que digo y de la forma en que vivo cuando hablo de que usted puede mirar su pasado de una manera diferente siendo un nuevo observador lo digo no solo porque lo leí en un libro no solo porque lo escuché en mi entrenador no solo porque lo vi en un video sino porque lo pude experimentar lo vi bien carne propia pasó por mi cuerpo es una distinción que no quedó en los papeles es una distinción que se metió en mi vida y no solo se metió y quedó ahí como acumulando un conocimiento sino que hice que ese conocimiento fuera transversal es lo que yo llamo trascender trascender significa traspasar hacia arriba es decir fue un conocimiento que me traspasó sumando en mi vida fue un conocimiento que llegó a mi vida y me enriqueció me permitió ser más valioso como persona desde el punto de vista de adquirir una nueva competencia y esto lo hago también desde un punto de vista de autoestima yo me considero más valioso al poder ver al poder interpretar al poder describir al poder leer mi pasado de una manera más poderosa entendiendo como poderoso capacidad de acción efectiva yo aprendí a mirar el pasado de una forma que me permita poder hacer más cuando aquí ahora en este momento me considero una persona empoderada gracias a poder ver mi pasado de una manera valga la redundancia más poderosa estoy entrenado para poder ver mi pasado de una manera más poderosa y créame amigo que usted también puede hacer eso a lo largo de todos los programas vamos a ir trabajando distintas competencias distintas como habilidades que le van a ir permitiendo a usted abrir sus ojos y cuando eso ocurra se va a transformar en una persona que va a mirar el mundo diferente va a ocurrir este momento ajá este momento eureka este darse cuenta del que hablábamos en el programa pasado ahora usted va a tener la capacidad de cambiar si se quiere la mirada de tener nuevos ojos y estos nuevos ojos no solo le van a permitir ver el mundo diferente hacer una lectura del pasado diferente más productiva sino y acá está el secreto del coaching si es que tiene algún secreto es que le va a permitir ver el futuro diferente usted ahora va a tener la posibilidad de elegir distintas alternativas un mundo diferente un camino diferente ya su destino no va a estar trazado desde el día en que nació sino que usted va a poder tomar el timón de su vida y direccionar su vida cual barco en alta mar hacia el puerto hacia el destino hacia el lugar donde usted la quiera llevar y esto lejos de ser una conversación motivacional lejos de decirle usted puede debo ser sincero con usted porque es mi propósito ¿no? de que en este programa seamos completamente sinceros debo decirle de que no todo es posible pero también debo decirle de que el coaching trabaja en esa brecha de posibilidad esa brecha de posibilidad que usted declara como posible y también va a trabajar en su observador para que aquello que hoy usted no ve posible pueda verlo posible en un futuro dado que se convierte en un observador diferente en una persona que empieza a mirar la vida de una manera diferente en una persona en que aquel camino que el destino le había marcado y que veía como único hoy dadas las competencias dadas las capacidades que va adquiriendo dada esta nueva mirada que va adquiriendo el mundo empieza a ver de que no es el único camino no de que hay otros caminos posibles de que hay caminos que se hacen al andar como reza la canción que hay caminos que se van construyendo y de que ese constructor de que esa topadora que va abriendo el camino de que esa máquina niveladora que va preparando ese camino va a ser usted va a ser usted mismo la persona que va a elegir hacia donde ir y como transitarlo y usted me preguntara bueno pero como se hace bueno justamente a través de procesos de coaching a través de una conversación de coaching a través de pasar por un proceso de aprendizaje ontológico como vimos en el primer encuentro a través de poder equiparse y de poder entender de que usted es una persona que tiene la capacidad de que tiene ese potencial de que quizás no lo sabía de que quizás nadie se lo dijo de que quizás usted no tuvo la oportunidad de tener a alguien cerca que le diga usted tiene la capacidad para ser mejor que lo que es usted tiene la capacidad de desarrollarse usted tiene la capacidad de aprender de aprender nuevas habilidades nuevos conocimientos y no estoy hablando de personas que quizás no terminaron el secundario no estoy hablando de personas que quizás han pasado por todas las etapas de la educación formales de educación pero que no se han dado cuenta de que se pueden conectar con la esencia con las verdaderas características con aquello para lo cual fueron hechos hay muchas personas que tienen como profesión arquitecto abogado médico ingeniero y lo hicieron por una tradición familiar lo hicieron porque el padre lo obligó lo hicieron porque bueno no había otra carrera para estudiar pero no se dan cuenta al menos no han entrado en ese espacio de reflexión de darse cuenta de que están hechos para otra cosa de que son músicos de que son artistas de que son pintores de que son personas que en lugar de estar calculando una columna de un edificio están hechas para conversar con otras personas para compartir ideas para motivar para enseñar hay personas que no se conectan con su pasión y que están en ubicaciones que no son las apropiadas hay personas que viven luchando con la vida a cuesta sin darse cuenta de que tienen la posibilidad de trazar nuevos caminos de que tienen la posibilidad de ser los constructores de ser los edificadores de una vida totalmente diferente y como lo hacen conectándose con su esencia conectándose con aquellas competencias que podríamos decir innatas conectándose con su ADN y para que eso ocurra queridos amigos van a tener que pasar por un proceso de mirarse van a tener que pasar por un proceso de observarse a ustedes mismos de cómo se comportan de qué les gusta hacer de qué actividades hacen y qué rentabilidad práctica les significa esa actividad de cuáles son sus hobbies de cuáles son aquellas cosas que los alegran de cuáles son aquellas cosas que disfrutan hacer porque probablemente por ahí esté su pasión de cuáles son aquellas cosas que harían de una manera hasta gratuita desinteresada de cuáles son aquellas cosas que hacen y que en lugar de cansarse en la práctica se energizan todas estas características tienen que ver con su pasión todas estas características tienen que ver con la madera para lo cual han sido hechos y cuando usted se conecta con eso querido amigo se empieza a preguntar si esa actividad que está realizando tiene que ver o no tiene que ver si está conectada o no está conectada y cuando pasa por este proceso empieza a darse cuenta de que sus características personales de que su preparación de que su esencia de que su pasión no pasa por ser ingeniero sino pasa por ser pintor y ahí donde empieza estoy dando ejemplos simplemente ejemplos ahí donde empieza la gran pregunta ¿no? si me conecto con lo que me apasiona o sigo haciendo aquello para la cual creí que estaba predestinado o aquello que me dijeron que tenía que hacer vos hijos tenés que ser abogado porque tu abuelo fue abogado y porque yo soy abogado y tantas otras conversaciones que se tejen en esa índole tantas conversaciones que han sido impuestas y no elegidas y tanto paradigmas creencias como hablábamos en un principio que tenemos grabado en nuestro inconsciente y que nunca hemos sido invitados a reflexionar reflexionar significa volver a pensar a volverlos a pensar así que los dejo con esta inquietud ahora terminando este programa los dejo con estas preguntas de para qué estoy hecho cuál es mi propósito en la vida cuál es mi esencia cuáles son mis habilidades aquellas innatas que piense querido oyente en qué cosas cree y de quién las aprendió y si esas cosas en las que cree le sirven para aquel futuro que quiere construir si estas habilidades que usted hoy dispone le permiten construir ese destino ese camino y ese lugar a donde usted quiere ir póngale el nombre que usted quiera pero que se quede con este concepto de que es usted el que maneja su arco su vida es usted el timonel no hay nadie no hay personas a cargo esto implica hacerse cargo de la vida pero les dejo estas preguntas estas preguntas que podríamos resumirla en una sola y que es qué futuro posible quiere construir quién quiere ser usted dentro de los próximos diez años y cuando se haga esta pregunta piense en dónde está parado hoy respecto a eso que usted quiere construir o que quiere ser y qué le faltaría aprender para que en este proceso y en estas conversaciones que vamos a ir teniendo a lo largo de los distintos programas pueda achicar esa brecha y pueda encontrar en su vida una satisfacción un bienestar un disfrute que hasta el momento no lo había conseguido los invito a que sigamos compartiendo estos espacios de reflexión y que sigamos hablando de posibilidad un fuerte abrazo nos vemos y que sigamos